¿Qué está haciendo? Bro, bro, adiós, 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 ok Dale, queso, dale, queso es tuyo, eh ¿Qué hace? Mirá, 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 mirá Va a matarlo por pity, boludo Es muy malo para jugar Es muy malo para jugar Snipe, Snipe, Snipe Pum, 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 no Mira, para que yo, dale, queso, te lo dejo, queso Lo trolleamos, lo trolleamos, dale, 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 queso ¿Qué haces, boludo? ¿Dónde va? Ahí la pared, ahí la pared A mí 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 Já pensou em parcelar o gold para encaixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Gracias por ver el video.